Buenas tardes, ¿cómo les va? Llegó el refuerzo del mal Mijáed Ben Plaga, ¿no? Así. Bueno, muy bien. Estamos nosotros, y sentimos que estamos cerca de momentos muy importantes, ¿no? Dicen que el águila, cuando se acerca a su nido, revolotea, ha salido con sus alas, para que no ingresa de golpe. Porque si ingresa de golpe, dice que los pichoncitos se asustan. Entonces el ala hace ruido con sus alas en torno al nido, y después de un rato que ya perciben que llegó, entonces ingresa. Dicen que Allem hace lo mismo con nosotros. Esos días tan importantes no ocurren de golpe, sino que hay un aviso. Nosotros tenemos 30 alasantes que llamamos Jode Yerú, en el cual nosotros nos vamos preparando lentamente para enfrentar esos momentos tan importantes. para que el impacto no sea un impacto de golpe, sino que sea una cosa paulatina. Ahora, habitualmente la gente mira estas fechas, y hace 4 o 5 meses atrás miramos el UAH, y decimos, ¿cuándo caen los Jode Yerú? ¿Cuándo cae este momento? Sabemos que caen en ciertas épocas específicas. Esta pregunta que hacemos siempre, ¿cuándo caen las cosas? Puede llevar a confusión. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente veríamos como que estos son hitos históricos, cosas que pasaron en algún momento, entonces, ¿cuándo cae este año? No quiere decir cuándo vuelve a pasar la misma cosa otra vez, que voy a tener que escuchar el sofá o ayudar al equipo. Y no es así. Estos no son hitos, cosas que pasaron en algún momento, sino básicamente son situaciones de crecimiento personal, muy importantes. Entonces, no debemos verlos como cosas pasadas, sino que debemos verlos como cosas actuales. Ahora, el Rav Dessler, uno de los grandes sabios del siglo pasado, no es conocido porque Rav Dessler vivió muchos años, pasó la Yoha, después de la Yoha se escapó, estuvo en Inglaterra, él y su familia fue a Australia muchos años, y se reencontraron después que terminó la guerra. Rav Dessler escribe que después que pasó la Yoha, en 1945, él empezó como a recopilar sus alumnos, todos los escritos que él había hecho durante los cinco años de separación. Él estaba en Ken, en Lituania, entonces cuando estaba en Inglaterra, tipeaba y mandaba de alguna forma todos sus shurim y sus cosas, mantuvo esa cosa, pero cuando terminó la guerra se encontró de que muchos de sus kandirim, y muchas de las personas que eran contemporáneas, que aún habían fallecido. Entonces, Rav tiene una pregunta que él formula en Mitas Meleau, que no lo deja en paz. Cuando pasa la guerra, Rav se pregunta, ¿por qué motivo me dejaron con vida? Él dice, no soy más sati que las personas que se fueron, y sin embargo muchas personas correctas se fueron del mundo. Y él pregunta, ¿por qué motivo me dejaron con vida? Y esta pregunta lo atormenta mucho tiempo. Él no entiende para qué, ¿por qué lo dejaron? Y obviamente la respuesta es muy simple, él la trae también. Si nos dejaron con vida, es porque esperan algo de nosotros. Entonces, les pido mezclar por lo que voy a decir, pero, si nosotros, hace un año atrás, muchas personas hicieron tefilá para llegar a este momento, cinco días antes de los haguí. Nosotros estamos acá sentados, y en ese año parece que llegamos. Muchas personas hicieron tefilá y no llegaron. Entonces nosotros, que sí llegamos, estamos obligados a preguntarnos, ¿por qué llegamos? Si llegamos, es porque se espera algo de nosotros. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, como Rav Dessler hace exactamente igual su ecuación, él dice que las personas que llegan a momentos importantes, son personas en las cuales ayer confió en ellos. Por eso, nos dejaron llegar. Ahora, si confiaron en nosotros, ahora hay que preguntarse, ¿qué esperan de nosotros? O sea, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer de aquí en más para justificar ese apoyo que tuvieron hacia nosotros? Esta es la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿Por qué nos dejaron llegar a cinco días antes de Yom Adin? Que es el momento en el cual se juzgan todas las personas. Primera pregunta. Obviamente que la respuesta es muy simple. Ya la dijimos, debe haber cambios, debe haber cosas. Pero no solamente que nos dejaron llegar aquí porque debería haber cambios en nosotros, sino que apuestan en nosotros. Nadie da un crédito a una persona sobre la cual no apuesten ella. Entonces, esto es un disparador muy grande. O sea, nosotros sentimos que apuestan en Yom Adin en nosotros, que vamos a poder impactar a nuestras familias y a nosotros asumiendo cambios importantes, lógicos, posibles, pero cambios. Si no, no estaríamos ahí. Ahora, la segunda pregunta es, si una persona para manejar un auto, para hacer cosas importantes, para manejar un avión mucho más todavía, debe estar lucido y debe estar despierto. La pregunta que hacen falsar sobre nosotros en esta época es, si nosotros estamos despiertos o estamos dormidos. ¿Qué es estar despierto, estar dormido? Por ejemplo, dicen, cuando Moisés, la de uno fue a sacar a Miserayl de Miserayim, tuvo una queja. Él fue a avisar de que en poco tiempo más iban a salir de Egipto, de la esclavitud. Y dice que las personas no lo escucharon. ¿Por qué no lo escucharon? Dice, no lo escucharon por Nishimati etsara, quiere decir, no lo escucharon por respiración corta. ¿Qué respiración corta? Era que estaban tan sumergidos en su vida de todos los días que no lo escucharon. O sea, trabajar, trabajar en forma esclavizada, sin cobrar, trabajar, comer, pensar, nosotros seríamos trabajar, comer, dormir. O sea, el día a día de nuestras vidas hace que nosotros solamente estemos enfocados en un mundo que tiene 10 por 10 centímetros y no veamos qué pasa a los costados. Estar anestesiado quiere decir que nosotros solo pensemos en estos días en el poroto alubia, la manzana con miel y la cabeza de pescado. Esto es estar anestesiado. Nosotros necesitamos parar y preguntarnos y entender que en 5 días más va a haber un juicio sobre nosotros y nuestras familias. Esto, lejos de asustarnos, lo hacemos para despertarnos. No podemos despertarnos si hablamos en tonos suaves y en susurro. Debemos a veces levantar la voz para que las personas se despertaran. Realmente que lo digo por mí, no por ustedes. Pero necesitamos despertarnos. Ahora, escuché esta semana muy interesante una historia de Ramoshet Agüí, noticidor de Israel. Les contó una historia que pasó hace poco en Israel. Sé que una familia con dos nenitas de 18 años fueron a Tiberias a pasear a Israelíes. Fueron a Tiberias y entonces el hombre le dice yo voy al queber de Arabí Meir Balanes ahí está Seber Quineret es impactante y las nenas querían mojarse los piecitos en el Quineret. Bueno, maravilloso. La mamá se va con las nenas al Quineret y él se va al queber a hacer tefilar. Bueno, se encuentran nosotras después y se probó mientras tanto estamos ahí en el Quineret. La nena de 10 años le dice a la mamá mira, yo voy a meterme en el lago un ratito para los piecitos para mojar un poco bueno, dale, bárbaro. Se empieza a meter y empieza a meterse más y más y más y no se da cuenta así que la mamá empieza a darse cuenta que está como moviendo los brazos en forma totalmente torpe como que no está haciendo pie. Entonces, ella le grita que no está haciendo pie. Entonces, bueno, no te desesperes intentá brasear despacito y vas a ver que vas a llegar si estamos ahí cerca. Pero, no hay caso, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja y se aleja y la mamá no sabe nada. Si la mamá se mete al agua entonces queda a la orilla la mamá y la hermanita de ocho. Entonces, la mamá sube desesperada a la ruta y arriba de los que conocen Tiberias que pasan los autos por la avenida y empieza a pedir ayuda. Pasa uno, no para, pasan dos, no para, pasan tres. Al final para uno, es un jaiar, es un muchacho de la marina de Israel que estaba de licencia. Entonces, agarra, baja, van corriendo, se tira el agua y logra sacar a la criatura esta. Maravilloso. Cuando saca la nena y empiezan a darse cuenta que la de ocho tampoco está. ¿Qué pasó? Claro, cuando la mamá subió a buscar ayuda la de ocho se desesperó que el hermanita estaba ahí y también se metió pero tampoco se sabe nadar. Entonces, la mamá empieza a necesitar que le falta otro más. Un momento el muchacho se tira otra vez aparentemente en un buzo profesional empieza a cuciar ahí y la encuentra, la saca pero la saca después de cinco, ocho minutos y ya había tragado mucho agua el pronóstico está muy difícil la interna y los terapistas dicen que la cosa está muy muy compleja no sabe qué secura van a quedar muchos años mucho tiempo sin respirar. Bueno, pasan dos o tres semanas Ness, Gadol, la nena abre sus ojitos se recupera con los reflejos intactos sin signos de nada. Entonces, la familia va a ser una ciudadada obviamente y el invitado principal va a ser este señor obvio. Muy bien. Entonces lo llama para que participe y habla toma la palabra ahí en la medida de la suda un muchacho de la Yomeratsaí que es una línea totalmente de izquierda comunista, laica, antirreligiosa total. Entonces él dice les quiero contar algo. 15 minutos antes que la señora me llame a mi casa para contarme que la nena abrió los ojos yo me sentía muy culpable porque nosotros tenemos una técnica especial para sacar a las personas que están ahogadas y yo me o sea no me di cuenta no pude hacerla como correspondía y quizá los 5 minutos que subo de más abajo del agua fueron culpa mía. La pude haber sacado antes y no pude hacerlo. Y me sentía muy culpable por esto y esta cosa me tenía atormentado. Entonces por primera vez en mi vida era un cirúr y empecé a hacer tefilá. Hice tefilá y créame o no a los 15 minutos me llamó usted. Yo no sé si mi tefilá se escuchó o no se escuchó pero 15 minutos después que pasó esta cosa usted me llamó para contarme que la nena había abierto los ojos y que estaban todos sorprendidos. Entonces Hernán Pagüí nos decía dice miren que impresionante nosotros y esta criatura recibió tefiló de toda la gente conocida durante 3 semanas enteras y usted había en terapia intensiva. Es muy difícil decir que tefilá se escuchó pero acá hay algo que es contundente. Nosotros personas religiosas entre comillas yo por lo menos hacemos tefilá y nosotros entendemos que nuestra tefilá tefilá sin embargo no hay algo que es sin dudable que este muchacho que hizo tefilá por primera vez en su vida que nunca había agarrado un chidú porque no cree en estas cosas pero que en un momento de angustia se lo hizo sin duda que su tefilá fue más fuerte que la nuestra pero sin duda tefilá tefilá con lágrimas emocionado conmovido y sin duda que entonces cuando nosotros este hombre no estaba anestesiado la anestesia ocurre cuando nosotros hacemos la misma cosa durante mucho tiempo esto se llama rutina anestesia al estar nosotros se nos pide que en estos momentos no estemos anestesiados quiere decir no vivamos esta secuencia de días que faltan hasta rollallanar como una cosa obvia que va a pasar es un milagro que lleguemos y vamos a pensar aparte de la parte gastronómica que obviamente tiene que ocuparse y no va a curar en el Shorumbai pero aparte de la parte gastronómica debe haber algo más debe haber una sensación de que es una oportunidad única para aprovechar y como siempre decimos la persona se caracteriza por la capacidad que tiene para aprovechar las oportunidades y esta es una oportunidad única que nos podemos dejar nosotros pasar eso fue la introducción nada más vamos a meternos en el tema que encontré muy lindo que creo que nos va a servir vamos a intentar ver cuáles son las tres preguntas que nosotros deberíamos hacernos para que este Yom Adim sea diferente entre comillas entre paréntesis es muy conocido que no existe en toda la literatura talmúdica la expresión año nuevo sabemos si a Yana Jadayam no es un término judío no hay año nuevo para nosotros si como ¿qué es esto? ¿es año viejo? ¿qué es esto? dice no es un año diferente o sea es una cabeza de año ¿por qué no aparece la palabra año nuevo? porque si yo pensara si yo me dijeran que esto se llama año nuevo yo pensaría que existe un cambio en las cosas en forma espontánea como una persona sin esfuerzo personal pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero así porque sí me imagino si hoy es 31 mañana es primero es automático y la gente dice año nuevo vida nueva empieza todo otra vez no es maravilloso dice no no es así no te confundas va a ser la misma vida todo tiempo que nosotros no seamos nuevos no hay año nuevo para enseñarme que la persona debe ser nueva si nosotros no asumimos cambios el año va a ser exactamente el mismo exactamente igual por eso no aparece el concepto y el segundo punto antes de hacer las tres preguntas que es el tema de hoy sería que así como una dice así traen los cabalistas así como una mujer embarazada los tres primeros meses la cuidamos de tomar cualquier medicación y los seis meses siguientes se la cuida pero un poco menos los tres primeros son la fase en la cual los órganos se están formando siempre es génesis es muy importante los otros seis menos dice estos días se comparan a los tres primeros meses todo cambio que nosotros hagamos todo intento de superación va a quedar grabado en el nuevo ser que va a vivir dentro de nuestro a partir del miércoles a la noche en adelante este es el momento de cambiar los genes espirituales si nosotros no lo hacemos ahora y después se puede hacer pero es más difícil este es el momento que podemos moldear darle forma a la persona que vamos a hacer el año próximo estos son los días específicos en los cuales tenemos esta posibilidad muy bien la pregunta tres preguntas las preguntas nos van a ayudar a nosotros a intentar aprovechar y llegar a Yom Batín de la mejor forma muy conocida una introducción muy chiquita que seguramente conocen muy conocida la Guimarãe Maseje Trocesional que dice que Todas las personas del mundo se presentan delante de Dios como hijos de Marón como Marón ¿qué es Marón? hay tres explicaciones la Guimarãe discute que es la palabra Marón vamos a presentarnos el domingo a la noche delante de Hashem como Marón ¿qué es Marón? Rejlachis dice que Marón es un lugar muy alto en una montaña muy alta hay un lugar muy finito como un desfiladero por el cual pasa una persona sola esto se llama Marón un lugar de las alturas la Biblia dice no, no no es esto Marón quiere decir era el nombre que el rey David usaba para nombrar a sus soldados él los quería mucho y los contaba de a uno entonces esta individualización la llamaba Marón y Rabí Barzana dice no, no ni uno ni otro ni las alturas ni los soldados Marón son ovejas la persona que debe sacar más el 10% de su producción ganadera por año no llegó de Yelul él cuenta las ovejitas y las hace pasar por un lugar y pasan de a una porque si pasan juntas se le va el conteo y va contando y después que va contando él dice una, dos, tres la diez la décima la aparta para Marácer para diez y sigue contando las ovejas dice sea como sea sea un lugar de las alturas muy estrecho sea los soldados o sea las ovejas en las tres opciones las personas o las cosas o los animales son contados de a uno por ese desfiladero cuando pasa una persona sola las ovejas se cuentan de a uno y los soldados David los contaba de a uno porque era muy importante para él esto quiere decir que el juicio es individual o sea no podemos acompañarnos por alguien que venga a alegar que nos viva hacer no estamos solos ahí hay una oficina el señor del mundo está sentado ahí y nos llama por un autoparlante y nosotros entramos solos no hay entrar acompañado con nadie ahora esta vez la explicación famosa que todos conocemos el rabbi Shalovich trae otra explicación que saca de aquí que estas son las preguntas que una persona moral como ustedes debería hacerse hoy él dice así las alturas ¿qué dijo que era? un lugar muy alto primero eso fue dijo Shalovich referido al concepto de Marón ¿qué eran las alturas? yo debería preguntarme cómo es mi altura espiritual comparativa con el año pasado o sea el año pasado ya no aprendí a fuego de Japán maravilloso el año pasado ya cuidé mi lengua de once no sé de quince de no hablar la llamada quince minutos maravilloso algo exacto la pregunta va a ser ¿qué pasó de este año a este año? altura quiere decir ¿en qué nivel estabas antes y qué nivel estás ahora? nosotros las personas Shomar Torá un mitzvot estamos en un problema el que descubre este mundo y empieza a crecer y empieza a cumplir cosas maravillosas cada día siente que subió cincuenta escalones nosotros que ya estamos flotando hace mucho es mucho más difícil sentir que crecemos entonces lo que se nos va a preguntar la primera pregunta es esta ¿quién sos vos comparado con lo que vos eras hace trescientos sesenta y cinco años atrás ¿quién sos? hay dicen que el alta rebe el fundador de Javad Lubavitch el alta rebe estuvo preso en una cárcel en Rusia por la KGB mucho tiempo ahí había un carcerero que era una persona era una persona rusa tosca, bruta que lo tenía ahí preso pero él percibió en su ignorancia que el preso era una persona diferente el alta rebe era una persona muy espiritual muy moral entonces dijo voy a aprovechar que tengo este hombre espiritual conmigo para hacer una pregunta entonces dijo mire Rabino yo soy lector del antiguo testamento le molestaría que le haga una pregunta dice no no por favor decime que mira yo ya veo que Adán y Eva fueron creados en el paraíso terreno muy bien ahora ellos pecaron comieron de un fruto que no podían comer entonces cuando ayer nos buscaba ellos se escondieron cuando ellos se escondieron Dios les dijo a Yeka ahí no quiere decir ¿dónde están? la pregunta a mí es así ¿cómo puede ser que Dios que vea atrás de las paredes pueda no encontrar a personas que se esconden en un jardín? ¿cómo le dijo a Yeka dónde están? que no sabían dónde estaban entonces el antiguo le contestó que la pregunta a Yeka ¿dónde están? es una pregunta ¿dónde están geográficamente? ¿dónde estás que no te veo? no es esto sino quiere decir en el mundo espiritual ¿dónde estás parado? ¿qué hicieron? si yo les dije que no podían comer ¿por qué comieron? ¿dónde estás? ¿qué pasó con vos? es una pregunta a Yeka es una pregunta retórica que sistemáticamente vuelve a nosotros todos los años entonces cuando llegamos a Yeyaná nos van a preguntar ¿dónde estamos? ¿estamos en un lugar maravilloso? ¿una Keilá venimos a Shurim? esto es obvio Shomer Shabal Zenihut Tefilá maravilloso pero la pregunta va a ser peor de Shomer van a decir esto yo he ganado cero no me muestres lo que ya hiciste quiero que me cuentes en los últimos 365 días ¿qué agregaron que no hacían? esta es la pregunta que nos va a dejar en el hack este estancamiento que yo sufro mucho más que ustedes esta cosa estancada tiene un disparador tiene un problema ¿por qué motivo nosotros alcanzamos un nivel y nos quedamos ahí? ¿qué pasa con nosotros? ¿cuál es el problema? a todos ¿no? esto es una cosa muy común ¿por qué es así? ¿qué es lo que nos pasa? contesta a Tizen con un ejemplo si hay un señor que compró una casa de campo entonces la hizo a tres kilómetros de la ruta no había ni huella ni camino sino que era todo un lugar con piedras con vegetación así desastre entonces él iba con su autito y llegar ahí era todo una odisea y siempre rompía la dirección rompió la goma ya no podía más entonces se cansó y empezó a buscar un crédito para poder pavimentar esos tres kilómetros y buscar pavimentar tres kilómetros es una fortuna buscó créditos explicó la situación en el municipio donde el pueblo donde estaba cuando aparentemente empezó a juntar el dinero que nunca llegaba a tenerlo se le acerca uno le dice escuchame ya que juntaste tanta planta es más fácil en vez de pavimentar ¿por qué no te compras una 4x4? compras una camioneta o sea ¿por qué vas a buscar pavimentar vos vas con un auto así peticito se rompe todo compras un auto así un tipo un camión más grande con la plata que juntaste y no tenés problema lo vas a romper y le vas a pinchar gomas dice nosotros nos estancamos porque el crecimiento nuestro lo dejamos superitado a lo que pasa en torno a nosotros nosotros queremos cambiar el entorno nuestro no dice señora ah no grito mire yo la voy a tener a mi casa y cuando esté en mi casa usted va a ver lo que son mis hijos y cualquier ser humano normal se sacaría usted que habla sería el primero que se sacaría me parece no tengo la menor duda debe ser un disayón tremendo pero usted no quiera convencerlos que no griten usted primero debe no gritar usted nosotros ponemos todas las fuerzas en intentar cambiar a todas las personas que están en torno a nosotros pero le va a hacer nosotros no cambiamos queremos pavimentar el camino pero mejor cambiar dos comprar un auto más alto se terminó ese es el punto entonces el primer punto sería ustedes saben que dicen que muchos preguntan si los judíos creemos en el infierno ¿qué es este concepto? si no este hombre con el tridente todo rojo ¿qué es este? obviamente que no como la concepción no judía no entiende pero existe un geinón ¿qué es el geinón? el geinón dicen que es una percepción de lo que nosotros podríamos haber alcanzado y lo que no alcanzamos o sea nos van a mostrar personas increíbles van a decir mirate no, no, se equivocaron ese no soy yo es imposible este señor sabe de arriba para atrás es imposible yo nunca seguí este nivel dice no vos pudiste haber llegado aquí pero vos te quedaste aquí el no haber subido es quizá la vergüenza más grande que este es el geinón la percepción de lo que pudimos haber sido y no alcanzamos entonces Rami Shalobi dice cuando hablamos de que Marón no es un lugar en las alturas se refiere a que la primera pregunta va a ser un concepto comparativo ¿quién eras el año pasado o quién es otro? por ese motivo el que estaba por ejemplo en 5 el año pasado y está en 8 es más que el que estaba en 8 y llegó en 9 ¿por qué? porque subió de 5 a 8 el otro subió de 8 a 9 este va a ser más alabado porque trabajó más sobre él primera pregunta entonces altura la segunda pregunta de Marón dijimos que se refería a vamos a cambiar el orden a las ovejas ¿no? Barbar Haná dijo que se refiere a las ovejas ¿cuál es la pregunta sobre nuestro mundo espiritual conectado con las ovejas? si nos compramos pulogres no ¿cuál es la pregunta conectada con las ovejas? si pertenecemos al rebaño cuando las ovejas van para allá es muy difícil que una se extraviemos yo la vez no vieron y se fue le llamó tanto la atención que fue a buscar y la trajo pero normalmente van todas juntas ¿qué significa si pertenecemos al rebaño? ¿ustedes saben cómo es el juicio de Rosh Hashanam? el juicio tiene dos partes una parte es mi carpeta en la cual aparecen todas las cosas buenas y no tan buenas que hice pero esta carpeta no alcanza ¿qué más van a hacer conmigo? muy fácil queremos juzgar a esta señora que está sentada acá en la primera fila muy bien decimos señora por favor ¿se puede retirar? vamos a proceder a juzgarla ella dice perdón ¿me puedo quedar? ¿puedo escuchar? que van a decir no, no puede escuchar cuando yo la escuche no escucha entonces la invitamos que se retire cuando la señora se va yo les pregunto a todos ustedes yo soy de los les pregunto ¿esta señora que estaba aquí ¿cuán necesaria es para ustedes? si se mantienen en silencio así nadie dice nada yo digo ah no es necesario entonces vamos a ver qué pasó con esta señora en el alma pero si todos gritan no toquen a la señora que no podemos vivir sin la señora entonces yo digo no, no ni me animo a ver la carpeta porque si yo la carpeta termino sacando un juicio negativo ustedes me van a linchar a mí no, no, no usted no se va de aquí hasta que la señora no pase el juicio no, no no se enoje ya la dejamos pasar entonces nosotros somos lo que somos necesarios para la gente la segunda pregunta es si formamos parte del rebaño quiere decir si nosotros nos vivimos para nosotros encerramos en nosotros o si nosotros vivimos para las personas cuán necesarios somos para las personas que nos rodean nuestros maridos nuestros hijos nuestras familias la que aislada los amigos el entorno social cuánto gritarían ellos si supieran que yo no paso el juicio entonces obviamente que cuanto más dadores somos y más nos entregamos a las personas estas personas tienen el pase casi asegurado porque son necesarias hace dos años atrás había ido a visitar a una persona enferma en el hospital de Gutiérrez con un muchacho de la Key Lab entonces en el auto ese muchacho me contó una historia quizás que una vez se la conté pero déjenme darme el pasear de volver a contar porque es maravillosa dice que una vez él me preguntó decime vos pensás que en las Key Lodge en Argentina hay geser yo digo sí te voy a contar una historia él viajó a Colesticut en Estados Unidos a acompañar a una persona muy enferma que se iba a operar de un problema de la retina ahí en Colesticut hay un lugar especial para operar temas populares muy bien una manera muy delicada viajó ahí muy bien fantástico antes se conectó con una institución de Bicrujolín de Guemá que reciben a las personas enfermas extranjeras no conocen el inglés van ahí los atienden los llevan los acompañan algo maravilloso dice bajamos en el aeropuerto y ya habían dos personas esperándonos dame el pasaporte hicieron todos los trámites por nosotros nada íbamos atrás como así nada como muñecos no hacíamos nada ¿dónde nos llevaron? aquí a usted nos llevaron en Connecticut vive el hijo de Rabeliaulatian famoso Rabeliaulatian que tiene una casa que es una casa tipo palacio no es una casa normal es un lugar dinastíaco que ellos tienen para recibir estas personas llegamos ahí decimos hace falta un hotel común no, no esto es para ustedes que bárbaro llegamos ahí esperamos la cirugía llega el momento de ir al sanatorio entonces vienen otras dos personas más nuevas y ustedes van a no, nosotros somos esto es un sistema que nos vamos cambiando cinco horas cada uno vamos rotando para ayudar y que van a hacer ahora no, vamos al sanatorio lo llevamos pero usted no le dice a la compañera usted quiere decir no, no pero yo vine acompañado vine a Argentina y me dice a mí que ha acompañado es un amigo mío usted no nosotros nos quedamos en la pieza dormimos con él lo cuidamos a la mañana siguiente ¿qué hago? yo se voy a estudiar camine un poco pero yo no puedo estar así pasivo es una vergüenza no, nosotros nos encargamos así hacen lo acompaña se opera sale todo muy bien vuelve a la casa un viernes a la mañana con los ojos vendados lo ha sido operado está acostado ahí no se puede mover porque para Dios nos puede girar la cabeza ahí quieto muy bien llaman de Buenos Aires que la señora tuvo familia fue un viaje de emergencia se adelantó el parto todo muy bien maravilloso un baroncito todo bárbaro fantástico pero muy emocionante está a 15.000 kilómetros bueno todo bien todo bien no puedo moverme no, 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 no tiene problema está todo bárbaro al rato empiezan a entrar gente en la casa y empiezan a poner carteles inflar globos y pegan globos entonces hay una fiesta carona que comprestan vamos a un hotel van a hacer no, no dice esto es para ustedes es para nosotros si es para ustedes ¿qué pasó? se enteraron que este señor de Argentina tuvo un barón y es viernes Shalom Zahar esa es quien así que por el British Hand nuestro de los autores para mí el primer chapán el bebé entonces el Raúl en la que hayla en Connecticut avisó que había un argentino que estaba recién operado de la retina y que había obligación de pasar todo después de este filar ¿ah? saludarlo ahora seamos sinceros yo hablo por mí no por ustedes hablo por mí salgo de este filar un viernes a las 8 y media de la noche estoy soñando de llegar a mi casa lo más imposible bueno me dice hay que visitar un señor que estaba a 28 cuadras ¿qué le pasó? no recién operado está ahí es un colombiano que vino yo no sé ni quién ¿saben qué? vayan ustedes si me necesitan le llaman no porque son 28 cuadras más 28 cuadras 56 cuadras es uno de cuatro nominando en mi familia tengo gente invitada vayan si se falta algo saben que cuentan conmigo no es normal bueno van todos ahí entran a la noche a la casa todos los palmean los fallos de más más alto él dice yo no podía ver a nadie no había nadie el que estaba conmigo me contaba otro señor otro señor se está llenando de gente como 50 personas más alto más alto gracias 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 por estar así con los ojos cerrados horrible bueno termina la historia a los cuatro días le sacan la venta todo bárbaro va le dice a la gente todo muy emocionado entonces lo van a llevar al aeropuerto llevan al aeropuerto para el gobierno de Buenos Aires y dieron un sobre le dicen este sobre es para usted para el paciente con una condición que usted no puede abrir hasta pasar migraciones no por favor si es una carta de bravo que será están todos emocionados pasan ahí todos los papeles abren el sobre una carta y 500 dólares así que es esta carta 500 dólares es un montón de daño entonces además complica y dice que le desean un buen viaje en el Shalom y que está prohibido que él vuelva a Buenos Aires sin comprar algo para su esposa o sea se encarga de recibirlos de alimentarlos de acompañarlos de inflar los globos para el Shalom sacar de llevándote al aeropuerto y asegurarse que él no va a volver a Buenos Aires sin un regalo para su señora cuando terminó de contarme parece un cuento de atrás entonces me volvió a preguntarme y dice decime seamos francos ¿hay jeces en Buenos Aires? la verdad que le dije no te enojes siga al jece de Buenos Aires pero nuestro jece quizás sea 9 pero esto es 10 yo nunca me imagino una cosa así encima de algo un sobre con el dinero ¿qué es? o sea si necesitas dinero pedime no, contás conmigo pero dártelo sin preguntarte a lo mejor él tiene el dinero no importa que lo tenga yo quiero asegurarme que va a llegar a conocer es con un regalo para su esposa si hubo 15 días afuera debe haber una situación delicada emocionalmente recién tuvo familia no, no podéis llegar así ¿qué es esto señores? ahora pasaba otra situación ¿no? pasó esta situación y imagínense que llega Yomalim este señor este señor que está haciendo tefilá va a pedir por esta gente que lo recibió que lo mimó y que le regaló dinero para que vuelva a Feliz a Buenos Aires va a pedir que esta gente tenga verajá salud para hacer lo que hace esta gente que se entregaron así estas personas son necesarias todos gritan que tengan un año maravilloso porque se lo merecen no porque lo necesitamos ahora mismo estas personas pasan el juicio no tengan dudas entonces la segunda pregunta si pertenecemos al debaño o no pertenecemos al debaño tiene que ver mucho con estas cosas tiene que ver con el nivel de entrega que nosotros tenemos por las personas debemos ser necesarios no hay persona más feliz más completa que la persona que se vacía no tengo duda de que va a estar este paseo que contó el GESER no viene a nivel a nivel lujo se llama super nativo es algo porque el GESER hubiese sido 10 puntos también si estaban en la casa uno de los que uno de los que y daban una pieza y se quedaban no tengo dudas como que no está a nivel 10 porque le dieron todo y aparte 500 dólares no tengo dudas no tengo dudas pero obviamente pero eso es enfocado desde el lado del receptor o sea me dan una cama normal una comida normal y me pagan el remis para ir a un coral al aeropuerto está maravilloso maravilloso yo digo hicieron GESER conmigo y no le daban pero no lo estamos viendo nosotros desde el lado de quien lo recibe nosotros tenemos que enfocarnos del lado de que la yo no me nace hacer una cosa así francamente no francamente no o sea evidentemente mi GESER debe estar en 750 como máximo o sea esta cosa si muestra una necesidad la palabra vino es ¿qué es GESER? ¿qué es GESER? una persona que no puede vivir sin ese GESER quizás lo mejor si se olvidaban de darle el sobro de 500 dólares o se le quedó traspapelado en el auto si no se le dieron estas personas se habrían sentido muy mal yo habría dicho bueno pero hicimos mucho ¿no? ¿o no? y aquí no acaban un pobre también tiene su dinero para regalar vamos a relajarnos no quizás habrían vuelto corriendo y llevárselo del lado del receptor seguro que es GESER obvio total 10 pero lo que nosotros tenemos que enfocar es el otro lado es si nosotros nuestros GESER tienen 9 tenemos que trabajar para que nuestro GESER sea 10 esta es la pregunta que nos van a hacer ya sabemos que van a ser gente en tu casa ya sabemos pero decime ¿qué más hiciste ahora? ¿qué más? el tema es que a nivel bujaní a nivel espiritual el crecimiento es como una persona que intenta subir una escalera mecánica que baja no hay que estar igual si yo estoy igual que el año pasado bajé la escalera va para abajo la única forma que yo me mantenga es subir más rápido que la que baja si yo me mantengo igual y no me moví yo bajé no soy el mismo este es el problema aquí están todo el tiempo arriba subiendo por eso piensan que esto es más o menos como se compara un motor de un camión puede salir 5 mil no sé puede ser 20 mil pesos 30 más mucho más pero cada pieza vale 100 pesos si yo saco la bujía el motor ratea la bujía vale 100 pesos pero sin la bujía el motor no puede estar entonces cada uno de nosotros individualmente vale X pero en el conjunto valemos mucho más si nos sacan y todos gritan quiere decir que es importante si yo saco la capa de la cubeta de agua el motor sigue andando igual ¿qué tan importante? esta es la pregunta que nos van a hacer si pertenecemos al rebaño quiere decir si vivimos para nosotros o vivimos siempre enfocados en quien tenemos el frente nuestro tercer punto con esto cerramos tercer punto dijimos que era Marome las alturas como éramos antes y que somos ahora el rebaño dos y tercero los soldados ¿qué son los soldados? lo contamos la semana pasada pero la inmensa mayoría no estaba así que me animo a contar de vuelta les pido disculpas de que escucharan y luego hacer repaso dice que en un ejército hay infantería hay marina y hay aviación los tres defienden al país pero la función es diferente están en tierra en aire y en agua son distintos la pregunta de los soldados es si nos descubrimos quienes somos descubriste el potencial descubriste esa cosa especial que haces ese don natural que tenés que te regalamos del Yamain y lo pusiste a servicio de las personas o no lo hiciste yo le llame Yamain descubrir quienes somos nosotros hay algo que hacemos nosotros que es especial que solamente nosotros hacemos y si lo descubrimos y si lo brindamos a las personas los dones son regalos del Yamain no son médicas nosotros nos usan como vehículos hay personas con gran capacidad organizativa otros que hacen otras cosas no importa pero esta cosa que te sale que la gente dice llamalo porque a ella le sale esto es especial para ella llamarla hacer cosas planear planificar organizar esta cosa que a ustedes les sale perfecto la ponemos en práctica la entregamos al cal por eso nos la dieron el Naj cuenta la historia esta es la historia que vamos a repetir la historia de Nabot israelí muy famosa Nabot es un personaje sadik que tiene un kerem un viñedo Nabot vivió en una época muy difícil en Israel donde el rey era un rey idólatra llamado Ahab Ahab está casado con una mujer peor que se llama Izeb entonces está el palacio aquí de Ahab y Sebek y al lado está el viñedo el kerem de Nabot entonces el rey Ahab quiere comprar el viñedo para hacer un parque alrededor le preguntan a Nabot decime que vale que querés Nabot le dice no está en venta no está en venta porque es un regalo de mis padres de mis abuelos es un bien de familia no está en venta Ahab entendí entendí un millón de monedas de oro está bien dice no no señor rey no se enoje no tiene precio ah entendí tengo cinco millones está bien no no usted no entiende perdón esto no está en venta no hay valor material que haga que yo lo venda olvídese Ahab Ahab vuelve destrozado a su palacio y Zebe le pregunta ¿qué te pasa? no te veo bien entonces Ahab le cuenta y Zebe le contesta quedate tranquilo esto lo solucionamos muy fácil junta todo Israel en un lugar con una excusa contrata dos testigos falsos que los pagó y separan los testigos y dicen vimos al señor Nabot hacer idolatría y blasfemar al rey los testigos son dos son creíbles lapidación para Nabot muere Nabot pobrecito lo matan al otro día y Zebe le dice a Ahab podemos ir a tomar posesión del Kerem se murió Nabot cuando entran al Kerem aparece el diago Nabí y les dice asesinaron y encima heredan ¿cómo es esto? y le creen a su dedillo es una muerte muy fea que pasa un tiempo después ahora la pregunta es otra ¿por qué el pobre Nabot tuvo que pasar esto? ¿por qué termina así? dicen que Nabot tenía un don una capacidad que era cantar tenía una voz impresionante lo ponían de hazán cantaba cuando iba Shalosh prega limpesa Shalot y Zucot a Betamindash Nabot la gente lo llevaba para todos lados cantar acá cantar allá escuchaban hacer hazán y todo lloraba era impresionante Nabot dijo no estoy nunca con mi familia no puedo más voy ahí la gente me lleva siempre con ellos entonces ¿qué hizo? muy fácil llegó a pesar no fue a Betamindash Shalot se quedó en su casa y su fue también cuando llegó el tercer Haag y Nabot no fue Hashem dijo ya está con más que la medida entonces como castigo puso en el corazón de Ahab la codicia por el querer que él tenía y así terminó Nabot pagando con su vida un don que recibió y que quiso dejárselo para él dice el Hazal cada uno de nosotros tenemos una una facilidad por hacer algo esto se llama Shores Anishama la inclinación de nuestra misión detectar para qué vinimos quiénes somos esas cosas maravillosas que sentimos que nos sale debemos pensar cómo plasmarla para que las personas que están en torno a nosotros se beneficien de esto estas preguntas nos van a hacer también como los soldados nos van a preguntar si descubrimos quiénes somos y si podemos llevar esta cosa a la práctica o lo que doy para nosotros o alguna persona que le entregan una fortuna incalculable para qué se la dan para que hagan Maseri Homes para que le entreguen a la gente no es para vos vos sos el canal nomás no es tuyo cada capacidad que tenemos es una capacidad para las personas cuando llegan estos días entonces para decir un ciclón muy rápido las tres preguntas más importantes que deberíamos hacernos a nosotros serían cómo es nuestro nivel comparativo con el año anterior cuánto vivimos para nosotros y cuánto para las personas y si descubrimos cuál es nuestra capacidad única que nos hace entre entes y si la ponemos en práctica pero no hay que confundirse dicen que Bodegrad nos quiere más a nosotros de lo que nosotros nos queremos a nosotros o sea que no hay que ser rígidos con nosotros ni estrictos ni muy duros sino que hay que entender que cada cosa cada cambio cada situación tiene un tiempo si no termina este tiempo el cambio sería totalmente irreal y ficticio entonces damos tiempos pero sentir que estamos en una escalera que baja si no damos un paso arriba entonces es muy difícil que no empecemos a reducir señoras Neymar Catimato va para todas gracias agradecemos siempre la posibilidad de participar de estos cursos y que tengamos la actividad nuestra va a ser tener salud para poder compartir con ustedes un año más de estudio gracias gracias